Estoy mezclando granola, cereales de chocolate y yogurt. No creo que esto sea una buena combinación para nada, pero vamos a probar. Y si no, me lo voy a tener que comer todo. Me recabió. No tengo más términos y condiciones que finalizar el trámite. Se escucha. Si no, no, no dice ok, usted va a cobrar tal dinero. ¿Entiendes? Es como que el trámite administrativo lo pueden dividiendo por parte. No tengo más términos y condiciones que finalizar el trámite. No tengo más términos y condiciones que finalizar el trámite.